¡Gol! Un buen golpeo Nada que hacer ahí para Vallecillo Así que se pone en ventaja Me llama la atención porque Pero muy bien lo de Saldívar Decidido, determinado Aparece, gran salto No llega Adonis Puede haber alguna complicidad Pero vamos a darle el mérito a Saldívar Tiene que salir con todo No, pero salta mucho también Creo que es más el salto de Saldívar Lo termina superando Adonis Lo termina superando Y podemos interpretar Cuando ya Adonis quiere ir Es muy tarde Ya es tarde, sí Muy bien Saldívar Hay que darle el mérito Un jugador que hace muchos goles En este equipo Sí, hay varios goles Como tres, cuatro goles Y en la segunda creo que era goleador también También goleador Sí El disparo Aquí va a llegar este disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Honduras Progreso! 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 Y hace de nuevo el pum, 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 pum Doble de marca Exacto Una gran jugada Un gran remate Y establece el 2-1 Ahí está entonces El empate Así se genera La banda Mendes Le pone la cabeza Fabio de Sousa Y hace el pum, 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 pum ¡Gol de la Olimpia! ¡Olimpia 2! ¡Honduras Progreso 2! Bueno, la pregunta te la decía por esto Por esto Porque realmente Aquí es donde hablábamos, Orlando Lo que falló Es que Tú lo comentabas No, porque Después de pasar la factura Te pasa factura Y después Todo eso de sobrarse De ir con el público Y después de pasar la factura Y después de pasar la factura ¡Gol de la Olimpia! Dep 초